Quiz time. Choose the correct form of verb. Tener. Yo tengo un perro. Ustedes tienen que estudiar para el examen. La casa que nosotros tenemos en la playa necesita algunas reparaciones. Vosotros tenéis que completar este proyecto antes del viernes. Ella tiene una guitarra nueva. Ellos tienen una familia grande. Si tú tienes alguna pregunta, por favor no dudes en preguntar. A veces yo tengo la sensación de que olvidé algo importante. Marta tiene la impresión de que algo no está bien. Mis padres tienen una casa en la montaña. Hope you found the quiz helpful. Like the video, share with your friends and subscribe for more Spanish lessons. Until next time.